¡Hola! Saludos a todos los cacéis y bocadillos sin pan. ¿Qué tal estáis, sobrenillos? ¿Qué tal estáis, cabrones? Perdonad la voz de hecho mierda que tengo, que, bueno, yo sé que es domingo, es día de resaca, ¿vale? Está ahí la puta mierda. Y vamos, nos vamos a traer al Viking IcoLab, que lo está petando en la LCS. Actualmente es PicoBan, ¿vale? Y suele tirar mucho del carro. Ya tiene un early mid game en late baja, pero tiene un early mid que suele dar ya la suficiente ventaja como para... como para estompear al equipo enemigo. Así que, bueno, vamos a ver. Por cierto, mañana lunes... Sí, mañana lunes, lo ha dicho bien usted, señor Barri. He dudado de mis palabras. Mañana lunes a las 5 de la tarde, stream del Ilustre, y jugaré con vosotros, eh, todos los que estéis en el directo. Os cogeré y os diré, venga, ponernos. Y os elegiré, así que si estáis allí, tenéis muchas posibilidades de jugar con el Ilustre y compartir filas con un grande, como soy yo, me entiende usted. Así que, venga, vámonos. Lo bueno de todo es que ellos tienen un cacix, y la verdad que cacix jode bastante a Olaf, ya que Olaf se dedica a estompear a jugar un enemigo. Y, bueno, ya sabéis que si cacix te coge aislado, prácticamente no hay nada que le pueda, ¿vale? Te pega dos Qs y te fulmina, no hay más. Así que se puede decir que no lo va del todo bien. Tal vez está jugando mucho Olaf por el hecho de que hace mucho counter a Skarner. Ya sé que Skarner se está picando mucho también. Y, bueno, pues Olaf en uno contra uno lo revienta. Con la R te inmunizas ante su ultimate también, ¿sabes? Y le hace muchísimo counter. Se está jugando básicamente por eso. Así que, venga, vámonos. Perdonadme si hay algún error mecánico pueda tener sobre Nico. Estoy con la pesta whisky todavía metida en la boca. Y la pesta fufu también. Venga, vámonos. Y, bueno, ya sabéis, la ruta con Olaf es esta, básicamente, ¿vale? Empiezas en el bendito blue. Estaba dando así. Esa es. A menos vida tienes, más rápido farmeas. Como veis, pego... Pega, coño. Pegas a una velocidad salvaje, ¿vale? A menos vida tienes, más rápido pegas. Así que te interesa hacértela con la menos vida posible. Lo malo es que, ya sabéis, que el grillo es peligroso. Si tenemos que ir con un ojico. ¿Veis? Esto es uno de los pocos campeones que se puede hacer esto sin tener el segundo ítem de jungla, o sea, el que te roba en área. Por lo que veis, tenéis mucho daño en área con la Q. Te cura mucho con la W. Y, bueno, de momento todo bien, ¿eh? También esto es un personaje que, sobre todo, Nerly farmea asquerosamente rápido. Puede ser el jungla más rápido en farmear. Perfectamente. Y eso te hace levearte muy rápido y tener una presencia muy fuerte de Nerly. Y, bueno, que es un campeón, que es lo que os digo. En Nerly, sobre todo, en mi game, como vaya bien, eres Dios, ¿sabes? Mira, está el grillo arriba. Pues, bueno, pues vamos... Podemos hacernos esto tranquilamente, entonces. Me voy a guardar ahora desde aquí el red. Por si estuviese por el grillico. Pero, nada, no hay problema, así que... Vamos a la W. Mira la velocidad que pegamos, ¿sabes? Esto a nivel 3 es una locura. Buenito smite. Ahí vamos, tío. Tiene medio bastante buen equipo, ¿eh? Realmente. Hay que tener cuidado. Tía, un cagrejo gulio con el asco que le he cogido. No, desde que te roban la fruta. Me roban los coños, sobre ellos. Ayúdanme. Cagroso. Cúrase. Además de las barriñeras que me aplican, los cabrones, ¿sabes? Me entristece. No, ese igual está recién puesto. Míralo, por ahí anda. ¡Baa! A ver si le doy, ¿sabes? A ver si suena la flauta. ¿Qué cabrón? Pues esta, tía, si le podemos forzar el flash. Si le puede meter una, ¿eh? ¡Oh! ¡Ah! ¡Me flasheó! ¡Me flasheó la pinche golfa! Y me quedé sin maná. No le pude repetir la Q, tío. Si no, lo mataba, ¿eh? Me vio en una muy mala situación. Ahí el flash no hubiese servido mucho porque el grillo no había gastado la M. Hubiese hecho chase, ¿sabes? Con el red y tal. Y bueno, no, cosas que pasan, sobrinillo. Igual sí que podría haberme sacado un doble ahí. Con mi magnificencia, pero... El whisky está golpeándome duramente. Bueno, está bien. Ya lo he dicho, el Kassi, de hecho, jode bastante ahora, pero bueno. Tal vez fallo de que tenía poco maná. Estaba en una posición muy mala. Se lo le traen bastante bien, ¿eh? Bueno, bueno, está bien. Pero igual, o sea, ahora con la activa de las botas y tal. Yo siempre confío en el vikingo, sobrinillo. Bueno, está bien. Bueno, lo bueno, dentro de lo malo ha gastado flash la zorra. Si no me mete el corazón, si me hubiese dado... Llega una palmana en ese momento, que no me he fijado cuánto me faltaba. Haciendo Q básico, ¿eh? Sí que lo hubiese matado al grillo, ¿eh? De hecho, le he sacado yo un nivel. Pero bueno, está bien. Vamos a empezar a trabajar. Pero sí, hemos trenco. ¿Vale? Bueno, flash por flash. Está bien, salte, salte de ahí. Está bien, está bien, está bien, amigo. ¡Oh! Los cojones al grillo, que me ha hecho un faga mucho. La voy a apagar ahora contigo toda la partida. ¡Oh! A ver, una vez tenga yo un par de ítems, sí que me puedo hacer al grillo, ¿eh? De hecho, ahora también me lo puedo hacer en uno contra uno. Pero necesito maná, ¿sabes? Para el mayor daño de Olaf. Como la cuna te sube la culo, lo que tienes que hacer es spamear a chas todo el rato, ¿sabes? Si pegas un daño brutal. Tiene un daño base asquerosísimo, la cuna. Asquerosísimo de bueno, no sé si me entendéis. Hoy es el día de la madre, sobrinico. Recordad de felicitarla y de darle recuerdos míos. Ya de paso, aproveche usted. ¡Vaya, hombre, señor Darius! Si te había dejado a la albóndiga a regalar. Bueno, está bien. Si yo no me preocupo, vosotros tampoco, sobrinillo. Todo saldrá bien. Confíate en mí. Venga, esa es. Bueno, realmente el early game es de ellos. Diría yo. Pero en late, uff, con un... Si no lo montamos bien y nos posicionamos bien con un... Con un Swain, ¿sabes? Ni una ardilla, que le han bufado un huevo, ¿eh? La ardilla. Igual no la traigo. Pues le han pegado unos bufazos tremendos. Antes lo digo, antes me jode la vida. Yo no lo digo más. Me va a pasar toda la partida callado, sobrinillo. Que vale, no puedo. Tengo la lengua, tengo la lengua muy ágil, sobrinillo. Muy inquieta. Vámonos. Eso tu prima lo sabe bien. Ella, ella adora esa faceta mía. Bueno, se está jugando básicamente con el mole, ¿vale? Con el mole de las cenizas. Ah, pero ya tenéis esto que nos da la velocidad también. Eh... Se está jugando con el mole. Y se está haciendo incluso en algunas ocasiones el Zeke, ¿eh? La verdad es que yo creo que va pagando. Juegas solo y no estás bien competitivo. El Zeke no te va tan bien, ¿sabes? Pero sí, se está haciendo build con este y Zeke muchas veces. Ah, está bien. Con la E no pegamos demasiado. No hay que subirnos la Q. Pero ya, ya, ya apoya el daño, ¿eh? ¡Pum! Así me mete 113. Que eso a campeones lo notan más. Y que pega, siempre pega. Que la tenga de nivel 1 a utilizarla, ¿eh? Bueno, en el momento vamos 0-4. Vamos por detrás. Aquí hay que empezar a echarle huevos. Creo que la bondiquilla no tiene flash. Estaba por ahí la zorra. Estaba ahí ya con el ojo puesto. Toda la verdad no... Sin flash no podía saber yo. Llego a tiempo ahí, ¿eh? O sea, tenía que haberlo dejado morir. Si lo intentan de nivel, sí. Me hubiese aparecido yo como un héroe. Vamos, ¿eh? Agárratelo. ¡Pega uno por un minuto! Esa es, coño, buena, buena. Le tuve que tirar el hacha al máximo de rango. Por si no, no le daba tiempo. Se lo agarchaba al Darius con la R, ¿eh? Está bien. La Q lo suyo es tirar siempre a poco rango. Ir la recogida otro rato y machacar con ella, ¿vale? Ya que al principio es tu daño básico. Da una vuelte, chica, por aquí. Aprovechando que tiene que estar ahí en top. Cuidado, eh. No le tiene que faltar mucho al otro para venir, ¿eh? Apeta esto rápidamente. Seguramente venga por aquí el grillo, ¿eh? Pero ahora mismo teniendo eso en la línea poseada... Me lo puedo permitir, ¿eh? A ver, rápidamente. Buena, señor Bar. Pensé que vendría para aquí el grillo, ¿eh? Pero mira, está en mí. Está bien. Así matarlo es muy complicado, tío. Si te enchufa la R el cabrón y WhatsApp te saca el doble. A ver, asquerosa. El bendito vai sobre el niño. Para esquivar color a este lo pone bastante fácil. Porque todo el mundo cree que va a pillar el hacha, ¿sabes? Mira dónde está el golfo este. Ya te vas por culo, por favor. Si no es mucho pedir. Vale, buena ratillica. Pues ahí se va a liar. Esto es un buen momento, ¿eh? Teniendo ahí a lista... Lo malo es que a lista no tiene la R. ¿Qué putada? Si no pudiéramos meternos el dive. Y creo que lo vamos a hacer igual, ¿eh? Bendito vai. Cuidado que... No ve a Aria. Bueno, si viene yo puedo escapar ahí por aquí. ¿Sabes lo que te digo? Pues está en el mid, sobrinillo. Sabía yo que estaba el grillo todavía por aquí y les va, ¿eh? ¡Ay, amiguito! Le he dado, ¿eh? Ya te digo yo si le he dado. ¡Eh! ¡Vámonos, señor Barre! Ya está usted trabajando. Ya está... Ya se me está pasando la resaga, sobrinillo. ¿Eh? Lo matamos, ¿eh? ¡Dale! ¡Ah! ¡Venga, vámonos, vámonos! Ahí está. ¡Oh, mira! Gastó flash, pues está bien entonces. ¿No hemos llevado un triple ahí con dos cojones, sobrinillo? Se ha liado ahí la hostia, ¿eh? Que olas pegada, pega demasiado en early, tío. Pega una puta salvajada. Las Q. ¿Cómo vamos a hacer esto? Ahora mismo necesito la movilidad, pero mucho, ¿eh? De hecho, como... Esto tal vez se está haciendo, ¿eh? Bastante. La olorera es justiciera, pero... La coraza del muerto yo creo que en esta partida me va a venir mejor. Necesito mucha armadura, tío. Para poder parar a las Kacis, ¿eh? Si quiero poder estompear al grillico, necesito armadura, ¿eh? Eso es un hecho. Así que venga, vámonos. Es un campeón que tiene unos daños pases exagerados, ¿eh? Es buenísimo en daños pases. Sin embargo, las escalas no eran para tanto. Ahora sí, ¿eh? Ahora la mejoraron con un buffo que le metieron. A la R y tal. Pero sigue siendo un campeón que su base es... Es la velocidad de movimiento, ¿vale? Es entrar como un tractor. Pillar con una Q y ir repartiendo Qs, Qs. Y lo que pillas por delante lo revientas, ¿eh? Luego el late ya no tiene nada que le aguantar más, ¿vale? No tiene ningún agote de tanque. Así que el late, late es lo que os digo. Baja, pero es que en el límite es tan fuerte, ¿sabes? Que la partida te la llevas igual. Bueno, también es lo que os he dicho. Se está llevando también por esto de que se están jugando muchos carnes. Pero bueno, que... Hacerme caso que se está viendo ahora, bueno, es van o pick en todas las partidas. Y se va a seguir viendo durante toda la temporada, menos que lo nerfen. Buenas, ¿eh? Por favor. A recuperar un poquitín de manada. Unos coñicos que me ven a mí... Perdón, unos madroñicos que me ven a mí bien. Vamos para allá. Si le consigue pillar con una de Darius. Le clavo yo un par de hachas y adiós, ¿eh? La verdad que ese tío también aguanta mucho. Tío, un bendito ping. Mira, asómate. Asómate el trofollo. Mira, yo te lo rompo. ¿Dónde vas? ¡Grala! ¡Oh! ¿Dónde vas, asqueroso? ¡Oh! ¡Alpermanlo! ¿Dónde vas, grillo cabrón? O sea, que has tenido suerte antes, tío. Se te ha aparecido la virgen, asqueroso. Mira. El grillo, Radulfo. Lo deja salir de la jaula y se crece el cabrón. ¡Venga, cabrón, cabrón! ¡Venga, te parís! ¡Ah! ¡Esa es! ¡Hostia! ¡A todos por culo! ¡Joder! La zorra nos está haciendo chase a todos los gankeos, ¿eh? Nos está haciendo chase a todos los gankeos y el suena su puto aire. Pero bueno, está bien, ¿eh? Se ha llevado la torre del mid, así que... ¡Súper worth! Además, ha gastado la zorra todas las veces el flash para nosotros, así que... A pedir de boca, ¿eh? Bueno, como veis, es lo que he dicho. O sea, realmente cuando tienes un par de ítems, ¿sabes? Ahora con la stab y el mole y el redsmile, al grillo me lo zampo, ¿eh? Aunque pille aislado, me da igual. De hecho, la que hemos liado ya ha sido pequeña. La misma ha tenido que llegar la zorra con los huevos, como siempre. Bueno, es esto, ¿vale? Lo que hace este campeón grande. O sea, en uno contra uno es temenciales en estos momentos. O sea, en estos niveles y cuando tienes ya un par de ítems es dios, básicamente. Y se tira siendo dios hasta mi game bastante largo. Hasta que no empiezan los carries a tener full build o al menos 4 o 5 ítems y tal que ya te bajan muy rápido. Esto da mucho de sí. Después del permaslo que tiene el cabrón, que es que ya veis, o sea... He pillado al grillo con una Q y mira que se ha tirado ulti, ha pegado saltos, pero a base de Q lo hemos atado al suelo y te lo acabas cargando. ¿Qué alería me ha dado, coño? Le tiré mucho alto. ¡Venga, que voy otra vez! No tiene visión, ¿eh? Vale, vale, flas fuera. ¡Eh, pues! Entramos, entramos. ¡A todos por culo! ¡Buena, coño! Buena rotación ahí del vaco. Yo siempre confío. ¡Madre mía, las zorras, tío! Están todos los lados. ¡Cuidado, mi Ico! ¡Oh, me tienen luego a los dos, eh! ¡Eh, jo, jo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Al tilt, al grillico! Vamos a entretener a esta gente. ¡Qué falso! ¿Hasta dónde ha llegado el corazón? Esta es igual, tengo flash y todo, ¿sabes? Siempre hacer perder todo el tiempo que podáis, ¿vale? Cuando se juntan dos en un sitio Hacer perder masivo tiempo Pues todo ese tiempo lo puede aprovechar tu equipo, ¿vale? Ahora, mientras esa gente se recalea y todo Mira dónde está la botlane ya. Inteligencia, sobrinillo. Aprovechadlo al máximo. Cuando acompañáis la habilidad de Skirson con un grito Le dais un más 30% de daño. Eso no lo sabéis vosotros porque sois mortales, pero... Ya os lo explico yo. Ya que está abajo y se va a liar la de Dios ahí. No voy a llegar a tiempo. Vamos a pusear aquí. Igual no llegamos a la torre. Si no viene la albóndiga. La albóndiga ha hecho hasta abajo, así que... Con cabeza, sobrinillo. Está... Está el grillico en mí. Va, pero está full vida esa. Y tiene que pusear todavía agua y tal. Y le viene otra. Nada, nada. Gran movimiento, señor Vargas, estratégico. Esto es fritorre, ¿eh? Estas cosas, estas tonterías. Más que tener mecánicas, manos... Que a ver, yo tengo las putas manos amarillas, coreanas, ya lo sabes. Pero más que eso, lo que te hace realmente ganar partidas son este tipo de decisiones, ¿eh? No llega a tiempo a mí. Pero hay que tener cuidado. ¡Dale! Vale, tiene que flasear tú. Pero bueno, trabajo limpio, ¿eh? Le he mostrado de a una torre por nada. Y eso... Pues, ¿cómo está, sobrinillo? Te lo tengo que decir yo otra vez. Está bien, está de puta madre, joder. Este lunes hago string a las cinco de la tarde. Veníos que jugáis conmigo, sobrinico, y no he hecho una risa. Tompeamos eso, Golfo. Venga, vámonos. Creo yo, me apetecía recordarlo. Después se olvida. Y dale un puto like al vídeo, coño. Nunca lo digo. Nunca lo digo, sobrinillo. Después me decís... Hasta algunos me decís en los comentarios, pero... Tío, Barry, casi se me ha olvidado darte like, tío. No lo digo nunca, jamás en la vida lo he dicho. Es que no sirve de nada, realmente, pero bueno. Es una forma que tiene a los youtubers de ver que el vídeo ha morado. Venga, hombre, si le he reventado la rodilla, lo he visto yo. ¡Quita! Si yo tengo resaca, los derrito, madre de Dios. Que no me sueltan el pescozo a la botella, los golfos. Ni pagándole. Bueno, a Grillo nos pasa bastante la lija. Lo hemos dejado bastante, bastante por detrás. Y ahora mismo estoy en el buen momento de Olaf. Más o menos hasta que no lleguemos al minuto 28, 32, así. Olaf es Dios, eh. Después ya empieza a bajar. Bastante, de hecho. Me he pensado que íbamos 0-4, coño. Vamos 15 hoy. 15-11 ahora. Todo va a ser echarle huevos, eh. Es que el vikingo hay que jugarlo con huevos, sobrinillo. Siempre, eh. La clave de un buen Olaf es... O sea, para mirar si eres buen Olaf o no, lo que tienes que hacer es poner la bolsa a escrotar en una balanza y ver cuánto pesa. A más pesa, a más pesa, mejor Olaf haré. Y ahora miré a mi sobrinica. ¿Y yo qué hago, tío, barri? Ustedes, usted, una granola. Y ya está. No vamos a complicarme. La que tenga, la que tenga los barrios más... Más poderosos. Venga, vamos. Joder, ahí sí llega a tiempo, eh. Mira, a mí no iría con la bota y la mierda de esta armadura. Mira a todo donde le pongo yo los barrios a la zorra ahora, eso. Hola, cerrita. La atiné, eh. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Me parece muy bien cogerme a mí. Oye, grillico, que malte. Vale, mira, 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 mira. Pum. Ya está. Esa es, coño. Es que es la polla, tío. Este personaje... Claro, es que estos minutos realmente son los más importantes de la partida. Es cuando este campeón se despoca, ¿sabes? Es que... Puedo hacer lo que te salga la polla, ¿sabes? Te pillan, tanquean muchísimo hasta que no te activas la R. Te sueles ir siempre súper bien farmeado y leveado. Por lo rápido que me junglea y tal. Mira, llevo el mismo nivel que el mid laner y el top laner, ¿sabes? Y esto con los lados es bastante sencillo. Y lo que pillas con una Q es que no se puede escapar. Es imposible, tío. A ver, bien. Ah, bueno, está bien, está bien. Sobre Nikon. ¿Habéis visto lo que he tratado en plantarme ahí, no? Con la mirada de la coraza del muerto y la... Y la... Y esto de la pata. Me cuento completamente loco. Está bien. Bueno, está la partida ahí, ahí, ¿eh? Puede pasar de todo, pero... Ahora mismo estoy muy cómodo, tío. Este es el momento... Este es el momento que tienes que buscar con el viking. Podré reducir el enfriamiento que nos viene genial. Y el sustain del maná. Ya a defender, se ha dicho. Fíjate que si se pongo en ese tonto le meto, ¿eh? Bueno, en verdad con Urgón no puedo, ¿eh? Urgón es de las cosas más brutas que hay uno contra uno. Entre el escudo de mierda ese que se pone. Que es un escudo de la hostia. Lo que tanquea es por si el daño que te hace con la pasiva. Y la R, que una vez bajada de un cierto porcentaje ya están muertos. No puedes hacer nada. Es complicado, cabrón. Después tiene algunas carencias, claro. La E es muy lenta. Se puede ver mucho. No tiene mucho alcance. ¿Qué desea ir? Está flipando. Hostia, nota el calorcito en la planta de la sandalia. Por cierto, voy cosplayado de hola. Estoy en resaque y lo estoy jugando con la Staskin. Está guapísimo la Staskin. Oh, me tiene cierto miedo usted. Lo acabo de notar. Hay que tener cuidado con esas cosas, ¿eh? Voy a venir al vaco. A ver si le pillo con una bendita hacha. Y lo reventamos aquí. Aprovecho para quitar esto. Que a gusto. Que tranquilidad le he dado un lazo a uno, tío. Vale, eso está hecho. Te pillé. Le quiero baitear el corazoncico para que lo gaste. Bueno, está bien. Espérate. Le he querido baitear la E al de este con el hacha. Lol, ¿cómo? ¿Dónde estaba este señor? Estaba. Se ha vuelto loca la ardilla. Uy. Bueno, digo, como se ponga a dar el metón a Q en la lista, le lleva tiempo, ¿eh? Y me lo busteo yo. Bueno, aquí me parece que ya no hacemos mucho, ¿eh? Cuidado, va a venir la zorra y tal. Vamos al dragón mejor. Con lo que zungo, ¿sabes? Ahora aprovechaba... Pusear esto rápidamente, así tienen que pusear por huevos. Y aprovecharemos para hacer el bendito drag. ¡Esa es! ¡Tía! Es una fula a los bolos, ¿eh? Le he dado todo y a ella, que era lo que yo quería. Venga, ahora. El juego sigue mi voluntad. ¡Ahí vení, alcohólico! Me voy a poder estarme viniendo todos, ¿eh? Perfectamente. Vamos a esperar a que esté el equipo junto. Ahí, está bien. Vamos a empezar ya. Después te pueden hacerte el dragón, ¿sabes? Te vienen los cinco mórbidos ahí, montabajo. Te pillan a la carrerilla y te ponen el pescuezo como un buitre, ¿sabes? Te torcen el cuello para andar a él. Hay que jugar sobre seguro siempre, sobrinillo. ¡Qué desvaliente está lleno el cementerio! Ya está, está jodido este tío. Te pillé, ya está. Cuidado, ¿eh? ¡Hostia! ¡Se fue! ¡Se fue la puta! ¡Me ha matado a mí mañana! ¡Qué osos! Está todo controladísimo. ¡Mira el grillo útil que me tiene! Ahí, mejor que ese. Y mirad lo que tienen en mid, ¿eh? Es que no he esperado esa rotación precisamente porque estaba viendo que teníamos dos tíos en mid, puseando. ¿Dónde iba? ¿Dónde iba, sin mi permiso? Que me entere yo. Mira, mira. Pues perfecto. Se han llevado una kill pero han perdido. Han perdido... Es medio... Torre inhibido, o sea, lo he divertido, o sea, que... Esto es lo único de estrategia. Mira, el tío es un zoo. Hay que marcarse. Ya veis que... Incluso estando bajo de vida y tal. Bueno. Que no estoy a full como él. Respeto ahora mismo al grillo cero. Ahora mismo me lo avento. A ver, saco nivelito. Sí, pero ya hay que empezar a acabar la partida. Menos mal que tenemos un buen equipo en Leyten, ¿sí? Pues ya os digo que olas bajan. Me queda poco de sentirme adiós. Vamos a tener el rostro también un buen ítem con este tío. Voy, 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 voy. Uy. Se lía, ¿eh? Pero se flasheó. Pues era su hakemate esa hacha, ¿eh? Hace lo que te sale la polla con este personaje. Bueno, está bien. No, se están defendiendo bien, ¿eh? Ahora que ver. A ver, esa señorita. Vale, de todas maneras ya os digo que me mola mucho el equipo que tenemos, ¿eh? Que su equipo no es malo, ni mucho menos, pero... Para el Leyte. Kacis no es que se le apoye al Leyte. Urgot, bueno, está bien, pero tampoco es que se le apoye a la zorra. Lo mismo, está bien, pero... Pero es que no solo con Swain, ¿sabes? Ya está. Un Alistar que va a hacer un CC y una frontline de la hostia. Yo que puedo iniciar muy bien. Voy a hacer esto, tío. Es que se está armando, se está armando bastante colorado y es por algo, ¿vale? Es que entre eso, el Depredador y el... Y la Coraza del Muerto, te pones encima del tío como si tuviese Gas Closer, ¿sabes? O sea, te plantas ahí, claro, le metes el slow de la Coraza del Muerto, de la Unera Justiciera, de la Q. O sea, es que le metes 300 slow y al tío te quedas pegado a él, ¿sabes? Y entonces puedes aprovechar tu equipo para entrar. Que es como se usa, básicamente. En late game, como te queda bastante débil, ya os digo que pierdes, lo que suelo hacer es entrar como un cabrón, ¿vale? Meter un slow general. Y cuando te estén haciendo focus, irte. Irte, hacer que te echa a ser un poco y tal. Y ganar ese tiempo y que tu equipo pueda entrar bien. Pueda hacer una buena entrada y que ganen los carries, ¿sabes? Básicamente. ¡Venga, no me voy a dar dos paris! A ver, me quedo yo aquí con tres personas. Ahí está bien, ¿eh? El grillo... El grillo me tiene tirria, al asqueroso. Ya te pillaré. No te hagas prisa, coño. Ahí está bien, ¿eh? Hostia. ¡Te pillaron! ¡Te pillaron jubilado! ¡Te pillaron echándole pago a las palomas! Hostia, se nos puede complicar esto, ¿eh? Ahora mismo ya... Ahora ya no es tanto. O sea, ahora mismo ya me bajan bastante. Y en las teamfights no es su mejor territorio. ¡Venga, mira lo que pego, chaval! ¡Y tanto que sigo siendo odiado! ¡Venga, buena, coño! ¡Venga, buena, buena, va! ¡No ha salido mal! ¡Oh! Está, tiene poco para área, pero... A ver, está bien. A ver, todavía si me... Si me suelta la otra la W y la zorra... Tiene para... Tiene para un corazón y una Q. ¿Ves? ¡Oh! La mata, ¿eh? ¡Buena, buena, ridillica, coño! ¡Qué huevos tiene! ¡Qué huevos tiene, golfa! ¡Venga, viejo! ¡Venid al varón, va! ¡Qué defri! Ahí está bien, ¿eh? Y la torre de todo. ¡Venga, vámonos, vámonos! Ahora sí tenemos la partida. Hostia, había un momento ahí que se nos han atravesado los golfos, ¿eh? Pero ahora sí. Pero ahí realmente nos estamos valiendo del snowball que hemos generado en Air Limit, ¿vale? Ahora ya, como os digo, empieza a bajar. Que sigue estando bien, ¿eh? Lo que tiene malo es el late, late game. Cuando, ya os digo, cuando los saques carry ya empiezan a pegarte 3-8 y te vuelan, ¿vale? No tiene un CC contundente o puede tener un... Un maoka ahí, ¿vale? Hay que darle rápido a esto, ¿eh? Te lo vas a robar. ¿Qué haces? No me insultes. ¿Dónde estás? Muera, si es que no... ¿Qué insultos? Al dueño, señor de varones, se le intentan robar, pero... Esa gente no se ha visto en mi vídeo. ¡Para arriba! Pues me he vuelto loco. Me ha activado la vuelta, pues me he vuelto loco. Yo todavía se enganché uno, pero estaba muy lejos. Voy a dejarle el tren a la ardillica. Me lo está haciendo bien. Tío, pues se ha aleviado de la hostia la ardilla, ¿eh? ¡Cómo! Esa es. Y bueno, tío sigue teniendo el hack este de que si pilla un hacha, ¡pum! Lo mete en muchos problemas, tío. ¡Pum! 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 ¡Por favor! ¡La barriñeira! ¡Ah, mierda! ¡Porque salía el grillo! ¡Porque salía el grillo! ¡Le metí tres! ¡Le metí toda la barriñeira de este mundo a la zorra, eh! ¡Venga, buena, coño! ¡Ahora sí! ¡Hostia, me lo ha sacado ahí! ¡Estaba pegado ahí y ya le esquivé todo, eh! ¡Vamos! Pues es lo que os digo, eh. Lo bueno que tiene todavía, estamos en un momento que está bastante bien de hora. Que como podéis ver, voy full tanque y le he hecho un delete a una de carry, ¿vale? Básicamente le he bajado toda la vida. Y todavía se puede aprovechar el personaje. Pero es lo que digo, eh. Es... Eh... Competitivo lo está petando bastos. Es por esto, es por el... La capacidad de dominar la partida que tiene de Deadly Game, ¿sabes? Es imparable. Me podría... Bueno, se está haciendo esto también a veces, ¿eh? Me lo voy a hacer. Empezando... ¿Qué tenéis? Vamos a tirarle, vamos a tirar la armadura. Se está haciendo también a veces esto. Lo he visto en bastantes olas, por el hecho de que... Llega un momento, ¿sabes? Si te quitean o algo... O en un momento que ya ves que tú no vas a llegar a matar, te lo metes. Sigue metiendo daño verdadero con la E, que lo metes igual. Y aguantas muchísimo, ¿vale? Es la forma de poder aguantar bastante con este personaje. Bueno, no lo pide la ardilla, se lo va a manejar. Lo quería yo, ¿eh? Ese red. Pero le tengo tantos enlows ahora mismo, tampoco lo necesito. Era por capricho, sobrinillo. Sí, soy un caprichoso. Vale, bien. Ah, pida esto rápidamente. Ya se subimos de nivel. Vale, nivel 16. Venga, estamos preparados para acabar la partida. Nivel 3 al ultimate. Venga, vamos, bro, vamos. Nivel 16 importantísimo, sobrinillo. Vale, esto está... Esto está donde. A ver, eh. Aquí hay que echarle dos. Tenemos a la otra arriba, pero tendrá a Tela Sport. Tendrá a Tela Sport. Hostia, te pillo. Uy, esto es malo, ¿eh? Venga, vámonos, vámonos. Buena, coño, joder. Entramos en el momento preciso, ¿eh? Si yo iba a entrar antes con todo el lado que estaba lloviendo ahí. O sea, todo el daño en área me vuelan, ¿eh? Pero me enchufó el Randa, ¿no? Me volví completamente loco. Ahora sí, coño. Pues básicamente esto, ¿vale? Esta partida se ha podido ver bien en... Básicamente el por qué se está pillando hola. Y es que es eso, ¿vale? Es demasiado dominante en early game. Early mid, sobre todo. Se está jugando así full tanque porque... Aunque te le dan ayuda de AD ahora, para tanto para la E como la R. Como se es por el AD total, te sigue valiendo, ¿vale? Hacértelo tanque. Entonces pega una salvajada, como habéis visto. Aguanta muchísimo. El R-limite es suyo siempre. O sea, siempre va súper bien de nivel, súper bien de todo. Y... Es un gran enemigo que le caces una Q. Ese tío ya no va a escapar. Los gankeos igual. Tiene unos gankeos hiperbestias. Por el play más low. Eh... ¿A quién se lo voy a dar? Ah, se lo... Ah, se lo dar. Porque a veces que hemos ido arriba no hemos coordinado muy bien. Y es básicamente eso. Tiene una capacidad de... De stompear la partida. De meter mucho... Es mucho stomp de la hostia, ¿vale? Y una vez una partida con un equipo decente, como de competir yo normalmente son todos buenos. Eh... A la que tienen suficiente ventaja en el R-limite ya no la dejan escapar hasta que te ganas la partida, ¿vale? Básicamente por eso se está usando. También yo no veo un buen pick en solo Q, ¿eh? Lo único que... Muchas veces se puede alargar la partida, no coordinarte con el equipo y llegas a ese punto malo de Olaf de... Que te empiezas a ver un poco úseles en el lane. Pero bueno. Es una de las mejores opciones y ya está claro, ¿eh? Está bien. Me he metido un par de camas que casi. Y el hecho de eso, que es que eres full tank y pegas mucho. Ya habéis visto que hemos pillado a la borilla y la hemos reventado toda la vida, ¿eh? O sea, tal y como la hemos enganchado. Así que nada, Golfo. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad que mañana estoy en el stream a las 7... Ay, a las 5 de la tarde hora española. Jugad con vosotros unas partidillas y echan unas risas. Y todo dicho. Venga, Golfo. Hasta luego.